Para saber si el conjunto L es unitario, vacío o finito, primero tenemos que desarrollarlo. L está formado por los X que pertenecen a los números naturales que están por acá, tal es que, acá se lee, X es más grande o igual que 3, pero menor o igual que 3. A ver, ¿quiénes serían esos números? Como acá dice más grande o igual, como dice aquel igual, entonces comenzamos desde el mismo 2. ¿Hasta dónde? Hasta que sean menores o iguales que 3, o sea, hasta 3, ¿verdad? Porque acá abajito está esta rayita, y esta rayita significa hasta que sea igual a 3. Listo, entonces, ¿el conjunto L cómo quedaría? A ver, ¿quiénes quedaron por acá? Solamente el 2 y el 3. Listo, este sería el conjunto L. Como hay dos elementos, ¿será unitario o no? No, ¿verdad? Porque unitario dice, solamente tiene que haber uno, pero acá hay dos. Vacío tampoco, porque sí encontramos elementos. Finito, finito sí es, ¿por qué? Porque podemos contar cuántos elementos hay aquí adentro, hay uno y dos, dos elementos. Como hemos podido contar, entonces el conjunto L es finito. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.